Proyecto Sonidero.com A todo el público que gusta y disfruta de la música bonita va a bailar. Vamos a chocarnos la primer huaracha de la noche por fuente y conducto de la Santumanía. Para la club de baile que hoy pues ya nos acompaña en este programa. Se llama la huarachita de los dados, claro que sí, con acordeón. Vamos a bailar al ritmo de huaracha. ¡Esta noche! Queremos que lo escuches, que lo bailes, que lo disfrutes, para que se abran esas grandes ruedas hoy en este programa. Acordeón, huaracha de los dados, esta noche. ¡Vámonos! ¡Ahí lo vamos! ¡Barrio Gómez! ¡Tenés sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya nos acompaña el sonido y marial, la gente de Tolcayuca! ¡Bienvenidos! ¡Sabor! ¡El cordeón! ¡Champiñón! ¡Esta noche! ¡El alimentador de la Santumanía! ¡Aló! ¡Qué cosa! ¡Sonido Bríncipe Azteca! ¡Ya por allá no la vieja crisis! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Sonido y es verdad! ¡Vámonos! ¡Y el famoso joyas! ¡Ahí lo vamos! ¡Ahí lo vamos! ¡Para el famoso Lalo! ¡Y la Santumanía! ¡Aló! 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 ¡Chaparro Mix! ¡Dale! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ahí está para la gente de Los Ángeles, Olcayuca! ¡Organización Rochas! ¡El Ñañel! ¡El Rana Chucky! ¡En Sote, Bojarra, Perú, Chaparro Mix! ¡Un saludo! ¡Alberto Galicia! ¡Sabor! ¡Dale Guaracha! ¡Con acordeón! ¡Lobo! ¡El Genaro! ¡Toda la gente del Cerrito! ¡San Pedro! ¡Dice! ¡Dice! ¡Ahí está para el Strap Técnico! ¡El Strap Técnico de Sonido de Alcanzo! ¡Antoni! ¡Sor! ¡Ya nos acompaña la gente de la Zona 7! ¡Esta noche! ¡Para el famoso Filipín! ¡Un saludo! ¡Échale Salvador! ¡Dale Guaracha! ¡Ajá! ¡Vámonos especialmente para el famoso Dientes! ¡Cómo baila Maicori! ¡Vámonos para Lau! ¡Barrio Gómez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venar pizza! ¡Otro cachito! ¡D.J. Mayer! ¡Dale otro cachito! ¡¿San? ¡Venir a los amigos a la Guaracha de los dados! ¡Hoy en este programa para continuar adelante con todos ustedes! ¡Hoy en esta velada musical! ¡Hoy en esta velada musical! Queridos amigos, no queremos que se nos enfríen Vamos a trabajar rápidamente Sintonizas YouTube.com Proyecto Solidero La manera exclusiva de DJ Mayel Sonido Sanduquero Hoy en este programa Vamos a bailar sabroso de verdad Con la cumbia buena para gozar Al ritmo de la sandumania Nos dice Aquí en Cartagena de India Nace la cumbia colombiana Vamos a agarrar a su pareja de la mano Y vamos a bailar algo sabroso Con unos acordeones que parece que traen Una locomotora adentro Si señor Para los club de baile que hoy nos acompaña Ranita de Tecambac Le mandamos un saludo para el famoso sonicito Cumbia Cumbia buena para el famoso champiñón Dice Aquí en Cartagena de India Nace la cumbia colombiana Acordeón Cumbia buena Y está bailando Cletos ¡Vámonos! Cumbia buena Hay sabor Y está bailando Beto Y sus chiquitas Dale flash 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 Cumbia buena Cumbia buena Que que Cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Échale nene Hálele sabor Hálele parejita Raibel Y su esposa Luceo Ahí va Dale nene Dale nene Cumbia buena Bailemos Cartagena Colombia Sabor Que bonito Baila Ande en el sonido imperial Y viene Calixto No le dejo para Ponga esa Y viene Calixto No le dejo barato Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Ande en el sabor Para los famosos Berris Sonido ganso ya Ahí está Ahí está para los incorregibles Incorregibles de la 26 De parte del Farruco Ese Genaro Y todos los incorregibles Apoyando a Sonido Sanduquero Gracias Dale acordeón Dale acordeón Dale acordeón Cumbia buena Hay sabor Dale sanduncas Dale sanduncas Dale sanduncas Ahí va Proyecto sonidero Sabor Julio César Caballero Vámonos Es bonito Baila César Caballero Échale Viene Calixto No le dejo para Todo el barrio de la moneda presente ya Viene Calixto No le dejo para Ven el sabor Bailemos la cumbia Cumbia buena Esta cumbia buena Bailaemos la cumbia Esta cumbia buena ¡Ajá! Dale sabor La cumbia buena La cumbia buena Báilenla muchachos Me prendan la vela La combi sonidera ¡Ajá! 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 Me prendan la vela Y no de barato ¡Ándele, Betty! Póngase a bailar Esta cumbia buena Sabor Bailemos la cumbia Dale chaparro mix Dale chaparro mix ¡Ajá! ¡Ajá! Toda la banda de los ángeles Hidalgo Organización Rochas Sigue Ese guacalón Ese guacalón y el genaro De parte del famoso pequeño Un saludo Ándele pues Ya llegó el famoso curiqui Sigue Cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Ahí está para mi carnal El perrito Toda la banda de Acayuca Hola Acayuca Sabor Hola Acayuca Dale 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 Sonidos son rumba 57 Vamos a bailar Vamos a bailar Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia La cumbia buena para gozar En ese programa musical Continuamos hoy Bienvenidos Sí señor Queremos saludar a la gente de Sonido Bongo Toda la banda de Tolcayuca y Hidalgo Ya nos acompaña en ese programa Para saludar al famoso Emiliano Andoni Queridos amigos Estamos felices de contar con la presencia de todos Y creo que ustedes Nos da gusto De verdad estar Festejando nuestro primer aniversario Con toda la gente bonita que hoy Se encuentra congregada En esta fabulosa esplanada Lo que es la colonia niños héroes Vamos a tocar un tema con marimba No hemos puesto una cumbia con marimba Y ahora vamos a darle paso A la música con marimba Como me gustan las cumbias En este programa Y vamos a bailar la cumbia del monte En una versión bonita Para que usted goce Al máximo Para que usted disfrute De la música de Sonido Sanduquero En este programa Bailamos una cumbia del monte esta noche Dice Vamos a ponerle sabor al sabor Ritmo al ritmo Y a la noche canela Con una cumbia con marimba Esa noche La guatecumbia nos dice Cumbia del monte Vamos a bailar Dice Ahí está para María María Macevedo De parte De la Lido Mix El día miércoles cumple Cumple tres años Adelé Echale sabor A los famosos letos De parte del famoso flash La gente de la colonia Cerrito San Pedrito presente ya Dale La guatecumbia Ahí sabor Vamos Y está bailando el barrio Gómez Echale Como dice La cumbia del monte Ahí está para la unidad trece Y sus ex ex de canes Organización Boneros Suena la marimba Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Échale Se llama la cumbia del monte Ahí va Y dice Hay sabor Ahí está bailando el curiqui Con su señor esposa Un saludo ¡Vámonos! Ahí está para mi amigo Mauricio Para Mauricio y Mayra La gente de la colonia Zapata Un saludo Échale marimba Échale marimba Échale marimba Ahí sabor Ranita de Tecaba El famoso Zondixito Venga el sabor 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 Ahí está para la gente Que está atendiendo la cantina Sonido Sonruba 57 Échale Marima, échale pa' atrás, échale pa' atrás Ese Cooper El Cooper Sanduquero Vamos a bailar Échale Frash Hay sabor ¿Cómo dice? Sa, sa, sa Dale Marima Ese sabor para el famoso guacalón ¡Vámonos! Ahí está el sabor Un saludo para mí Para Ame De parte del mío Ahí va Este es la Guatecubia Nacen y crecen en Guatemala Échale Tiene sabor, tiene sabor ¿Cómo dice? Esto es Proyectosonideo.com Subtitulado por Jnkoil Gracias.